por las calles de la capital para conocer la historia de sus primeros años en la vida de Ernesto. Oye, estaba pensando Ernesto en la trayectoria que tú tienes. Tú fuiste comerciante, trabajaste en Chile Tabaco, antes de dedicarte al humor. Yo estudiaba en el Nido Águila. Yo del colegio, yo salí al tiro a trabajar, o sea, en esos años la familia te decía a él, si no estudias nada, chao, a trabajar. O sea, o te vendías a ir a trabajar en un banco, en una empresa, o último, a cura. ¿No era? Bueno, pero yo... No, no, lo tuyo no era. No era para cura. La verdad es que yo me fui del colegio a trabajar al tiro en la compañía de Chile Tabaco. Perfecto. Y la verdad es que yo estaba súper bien, porque yo hice mi proyecto de vida ahí en la compañía de Chile Tabaco, una empresa británica, bueno, extranjera, bien. Pero yo era un empleado bajo, no era un puesto grande. Pero aún así era súper importante el sueldo y yo soltero, me alcanzaba perfecto. Y hice mi proyecto de vida ahí dentro de la compañía de Tabaco hasta cuando vino el 82, que fue una hecatombe de... De la recesión. De la recesión. Perdí mi pega, pues. Perdí mi pega. Entonces, era... Sin saber qué hacer. Yo no sabía hacer nada. Porque en el colegio, como te digo, no tuve ningún oficio, nada. Claro, o sea, no aprendiste ningún... No es como los liceos técnicos, donde se aprenden oficio, eléctrico, algo, nada. No tenía nada. Entonces, ni un conocimiento. Y lo único, mirá lo que es la vida, y yo lo único que sabía hacerme, el curado. Pues yo salía con mis amigos, salíamos y salíamos con mis amigos y todos se curaban menos yo. No te preocupes. Y te hacían el curado. No, y claro, después yo les mostraba a ellos en la oficina o después les decía... Oye, y les hacía, los imitaba. Ay, se caminaba así, se arrascaba en el traste. Todo eso lo hacían ellos. Sí, claro. Entonces, siempre cuando había al asado, yo estaba hablando. Eramos jóvenes. Un asado, una fiesta, yo me lo ni... Llega, me lo haces el curadito. Siempre el curado. Llega, me lo haces el curado. Un artista de... ¡Oh! ¡Monedas son mías! ¡Monedas son mías! ¡Monedas, monedas! Y a mí un día me... Me dicen... Oye, ya, ya, busquen más pegas, bueno, dedícate a hacer reír, porque yo era como el tallero. No para contar chistes, pero el número para las tallas, para las tallas, etcétera. No tengo el oficio que tienen en esos tallos, para ser gratis, 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 gratis... Porque ya están con nosotros los participantes del concurso, un galán para la TV. El número 2, Ernesto Beloni, 25 años, comerciante, 1'73. Que se ponga la peluca, la nariz de payaso y hago una rutina de payaso. Ya, ahí está. La nariz de payaso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los payasos en general son más maroniles, así que... Usted debe empezar a decir... ¡Ay, oiga, caballero! Se va como cayendo, ¿eh? Me he venido a hacerlas reír. No las puedo ver con mi peluca. Pero aún así, no pago miedo riendo a la casa hace un año, pero igual tengo que hacerlas reír. Un aplauso, un aplauso para el número 2. ¡Vamos a ver! Yo tenía que hacer, pero no más que era soltero. Pero igual tenía problemas. Mi mamá enferma. Yo no podía decirle a mi mamá que me había... ¡Pega! Yo te había sacado de la pega. Porque mi mamá enferma, con depresión y yo sin pega. Entonces yo tenía que salir igual a hacer como que salía a trabajar. Todos los días a las 7 y media de la mañana, a las 7 yo salía y volvía a las 9, de lunes a viernes. Para que mi mamá no cachara. Hasta que se empezó a gastar, a ir la plata por los abuelos. ¡Voy a Checomane! ¡Hermano! Yo digo, ¿cómo ya? ¿Cómo puedo meter a ser el personal? Me dicen, no, esa puteta del curado que así estuvo rebueno. Y me acordaba yo que en Brasil había estado ocasiones y vi mucho espectáculo de transformistas. Sí, claro. Y yo siempre quedé pegado con esa cuestión. Los transformistas, los que ustedes siempre, puta, tan artísticos. Y yo le comento a mi mamá, entonces me dice, y yo cuando éramos jóvenes con tu papá, nos juntábamos un grupo de amigos, nos íbamos a un local allá en Viva Z, allá abajo. Me decía que eran todos, todas las chiquillas que hay cantando y bailando, eran todos hombres. Me decía, se llamaba la Carlina. No te puedo creer. Los años dorados de la tía Carlina. Y me armé con los años de la tía Carlina. No sé cómo, no me pregunté. Yo se lo dije, el tío fue cuando, yo dije, ¿a dónde saco a la gente para trabajar? Sí, pues los transformistas. Los transformistas, ¿dónde hay? Entonces, yo cuando trabajaba en la compañía de tabaco, en Santiago, había un cabro que era gay, que trabajaba ahí. Entonces yo lo llamo y le digo, sé, es que quiero hacer esto, pero ¿dónde saco los cabros? Entonces me dicen, en la discoteca, hay una discoteca en gay. Y me dijo, yo trabajo ahí. Ah, no, sí, pues yo trabajo ahí. Yo siempre estaba como de mal. No, sí, pues yo trabajo ahí. Bueno, yo fui, oye, llena la discoteca. Estaba bailando y siente aquí en la espalda. Entonces yo miro y me dice, ah, no, no, nada, me está atendiendo el joven. No, me dice, el cabro que atendía, me dice, no, el cabrero es un gringo y que quiere bailar con usted. ¿Un gringo quería bailar con usted? Y me hacía así, no, le digo yo, pero yo lo miro así y era grande, barbón, así. Puta, yo, ¿qué hago? Y me paré, pues, y era grande. Entonces yo le dije, ¿cómo? Y lo tomé así como así con los brazos aquí. ¿Qué? Me estáis agarrando el chulo, te llevo el chito. ¿Cómo? Te lo prometo. No. No, te lo prometo. No, de verdad, te lo prometo. Y grande, y yo con el poto, bien pachapo, bueno, decía. Y de repente, si ya suena la música, venía el show. Así que ahí quedamos, bueno, quedamos de amigos. Gracias, güey, ok, ok. Oye, ahí mía el show y dije, ahí está, pero le dije, ahí están, todos los cabros que yo necesitaba. Eso fue súper casual, porque la vida es también de casualidades. Y esas casualidades hay que aprovecharlas como oportunidades. Entonces, siempre se lo digo a los jóvenes. Yo reunía a esta gente, los cabros fueron un gran aporte, pues. Y yo dividí, yo lo único que le puse aquí fue una historia inicial de unos empleados públicos que era el traslado a Santiago, y le hacía una especie de comedia así de equivocación, que inventé. Como la jaula de las locas, un poco. Una cosa así. Teníamos listos montados el show con Baito, y yo lo iba a mostrar en el espectáculo, y en esos años me decían, no, hombre, yo estoy mujer, no, está hablando de 83, 84. No, me dice, no, no, no. Y un día voy por un bar ahí, porque yo me tenía que bajar en el metro, y yo me puse a caminar, pasaba manqué, porque tenía plata para micrófono. Entonces tenía que irme caminando, y siempre me voy por un lado, y un día me fui por el otro lado, la otra galería, y veo un bar ahí, un bar el Queen's Park, me acuerdo, al lado del bowling, un bar chiquitito, tipo inglés, y hay un gallo barriendo. Me dice, el dueño de aquí, el mismo dueño del Barijay, que era alta, porque él ya murió. Luis Bernardo, Luis, entendió todo el show de que se trataba, y le gustó, entonces, me dice, oye, explícame esto, y tú lo vas a seguir, y le expliqué, ¿cuándo lo pongo él? Cuando tú quieras, hoy día en la tarde. Esa cuestión, ¿eh? Esa cuestión que me gusta a mí, es altísimo. Fue con sus amigos, vimos el show, y le gustó, le fascinó, a los cabros bien producidos, todos maquillados. Y estábamos en ese, me dice, mira, está muy bueno todo, pero en la segunda parte le falta como un animador, alguien que anime. Que presente los números de los transformistas. Sí, porque es muy gracioso la primera parte, y la segunda es puro musical, entonces, y ya no teníamos plata ni para contratar, ni para repartirnos, porque éramos cooperativas, no repartíamos la plata. Entonces, me dice el Oscar, y tú, no, yo qué voy a actuar. Entonces, me dijo, pero así es tu personaje, que asistió esa cuestión, que asistió de curado. No, hay que, bueno. Ahora, ahora queda en la cagada. A continuación, sí, voy a presentar a dos artistas orientales que vienen llegando al oyente. Una de ellas es la regalona de Alibaba. La otra es la consoladora a los 40 ladrones, güey. Fui al animador y le puse el chocotete, qué sé yo, y se lo mostré de nuevo a Luis, que fue con su amigo, no, ahora sí, me cojo. Partimos el viernes. No, partimos, ¿y en el balijay? No, en el quiz pub, en el bar. En el quiz pub. ¿Cómo nos veníamos? Mi gira del diamamundo, ya ahí todo en la cama, y en todo tele, calientito, ahí los dos, ah. ¡Sale, rotabazú! Y fue tanta la popularidad que tuvo su propia película. ¿Películas por video? Claro, los VHS, la Gena Vais, igual lo mismo a los años dorados de la tía Galina, la manza fiesta. Vengador del hoyo. Vengador del hoyo. Así me acuerdo. Vengador del hoyo, hasta esas cosas. ¿De qué se trata del Vengador del hoyo? Pues, se vengó al final. Vengador del hoyo.